Bien, vamos a hablar de una noticia de un medio francés, bastante reconocido, que es L'Equipe, para mí el mejor medio francés, y parece ser que según Cherky o Jerky, jugador que juega en el Lyon, está bastante disgustado con su situación en el Lyon, porque está de suplente, a veces sí que marca goles, pero el entrenador no le quiere poner prácticamente minutos, sí estaría pidiendo una salida del Lyon para poder jugar. Es un jugador de 18 años, ni más ni menos, bastante joven, media punta, juega en la Francia su 21, y poco más, contrato 2023, o sea que le queda un año solamente, y repito, un jugador bastante interesante. Y este jugador, ni más ni menos, ha dicho que su sueño algún día sería jugar en el Real Madrid. Bueno, la verdad es que es un jugador bastante interesante por lo que he visto, no tiene ni mucho menos malos números, así que tiene buena pinta el chaval, pero bueno, además no saldría muy caro, porque tiene un valor de 20 millones, pero contrato 2023, o sea que tampoco te costaría mucho, y si pide salir, pues el Lyon yo creo que estaría dispuesto a venderle. No sabemos si Florentino o el Madrid va a aprovechar esta oportunidad de poder comprarle barato, no lo sabemos, pero bueno, mejor se lo lleva a otro equipo, y el Madrid ya verá en un futuro si lo merece la pena o no comprarle. Veremos a qué estar atentos a este jugador, que parece que se va a mover de equipo, y repito, es un jugador bastante interesante. Veremos a ver qué pasa con su futuro. Veremos a ver qué pasa con su futuro. Veremos a ver qué pasa con su futuro. Gracias.